El color, bro, derretú. Yo no entiendo ese problema que yo tengo con el... Yo como hago cogiendo al tomate. Si verdad, de una. Mira me están tirando, ¿de dónde es? No, es de atrás. Yo creo que es de atrás. No, es de adelante, es verdad. Hay otro tirándome, rey. Por detrás de mí. Pero a mí me gusta la otra, la otra. Que es un poquito más grande. Sí. ¿Otro más por aquí? Sí, hay otro más. Sí, sí, está por ahí, está por el palo. Míralo allí. Por aquí le veo las piernas. Mire, cabrón. Ay, che, esta mierda me puso... Me puso a Desto, a... A chambear mientras Desto. ¿Dónde está? Que yo necesito. Yo tengo un AK. Dame acá esta mierda, entonces. Mira, 27 balas. De 9 subió a 27. Ese número, cabrón, es chido. Lo juego, no todos los días, pero... Cuando puedo jugar y es... Ah, chido. Y siempre sale, pero con otro de estos. Hombre, el pescado es raro. Aquí hay, aquí hay, aquí hay. Aquí hay, aquí hay. Vamos por el fin de la mira ahora. Aquí hay. Ahora sí. Aquí hay una caja. Mira, la otra aquí. Ahí estamos, balas. Por aquí hay una caja. Vi cómo quedó algo. Ahí hay una tormenta. Vente, vámonos pa' acá. Ahí está, tío. Ve, mira, mira. Es cuando le doy al botón de... Es cuando le doy al botón del medio. Mira cómo hace, mira. El rifle. Cuando le doy pa' correr. Cuando le doy pa' correr, cambia el rifle. Si le estoy corriendo y le doy dos veces, ahí coge el rifle en las manos, corriendo. Eso es. O lo que carajo fue eso, una gota del techo. Mafio. No, si le doy dos veces. Eso es lo que te dije, ¿viste? Si le das dos veces al botón del dedo, el rifle cambia. Coge el rifle en la mano y dale dos veces. Te digo lo que hace es que... No, 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 que cambia. Que lo coge en las manos. Está corriendo cuando corre. Mira, cuando corre duro. De saber... Corre, pero él corre sin el rifle en las manos. Y cuando... Cuando él... Mira, un pot de spray, Rey. Y cuando... Bueno, yo tengo uno. ¿Yo tengo uno? Yo tengo dos, eh. Vámonos. Ok, me voy a llevar la otra escopa, eh. No, es que está esta cabrona también. Yo cogí esto, pero me estoy buscando la de estar moriendo. Esa es la que yo tengo, pero en gris. Yeah. Yo tengo la... ¿Qué? ¿Que los tira corridos? Hacho, esa... Esa es... Esa es la cometa de tambor. Esa es la mejor. ¿La mejor? Ok. Mira, aquí hay una caja. Homero, a verme este jugo, Rey. Y la otra chiquita, no, esta. Y la otra chiquita está cabrona también. Yo la uso, la otra chiquita. Voy a cambiarla por la otra, aunque la otra es azul. Es que es la misma, Rey. Esa es la misma que la que yo tengo. No, yo digo la... Oh, la otra, la otra, peyote. La otra, tira, tira más, tira. Tira más. Estamos llegando al círculo. Que no, yo lo hago. Así porque tuve por ahí caminando, ma... Tienen raboche. Así que yo sé mismo. Esa es la que yo quiero, déjame cambiarla por el... No, esa es la que yo tengo en la azul. Oh no, esta es la otra, si es verdad, son diferentes. Esa, esa tira cabrón. Voto la chiquita y me quedo con el AK y el otro. No, AK no, quédate con ese. Y la chiquitita. Es que el AK, el AK... Es lento, es verdad. Es lento. Ay, que se suelta las balas a la media. Claro, como esta el de estos aquí, el buitre. Viste que son los que salieron, eran como tres de un cantazo. Si tú corres para la puerta, la rompe de cantazo. Una escopetita aquí y las con... Coño, la cogita a las millas, loco. Corre, corre para encima de la puerta. Te puedo con los labrios. Corre, corre para encima de la puerta. Oh si labrios, si, que cabrón. Si. Pasa chavo ahí. Espérate. Estás bregando mucho papi, que tú quieres. Estás buscando. Oh mira la escopeta aquí en verde. Si, no, esa yo también la que encontré la del de estos. Este cabrón, ya lo, ese tipo es bien a normal, brother. Va a ser una constructivo el cabrón. Lo que hace es molestar. No tengo el sniper este, pero este sniper a veces como que medio de este. Él da duro, pero... va aquí a la izquierda. Dale, espera, déjame cambiar el... Déjame coger mi rifle para atrás. Dale el sniper ese. ¡Ah! No me gusta esta, es que... Es que en medio de la tormenta, porque viene de todos los lados. Déjame buscar un colorcito más claro, que solo si lo veo negro. Eso mismo, contamina la vida, la bronca. Pero también está claro, no caiga. Si, esa es la cámara. Ya lo verás como caitho. Guau! Tienes balas, cuantas balas tiene Tengo, no me falta Tengo 79 79 y tengo 79 Los dos rifles, el rifle de la mira Y el que tira a alguien bruto Son iguales Si Ya le ve un cabrón tanque No se ve un cabrón tanque No se ve un cabrón tanque No se ve un cabrón tanque Nada, vamos a meter Están tirando de los dos Hay un cabrón de naife por aquí ¿Dónde está ese huevo de puta? No, 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 no. No, no, están tirando de acá también, de acá. Vente, vamos por aquí con un suavecito. Ahora, puñeta, abuelito sea la madre. Vente para acá. Voy. Ah, no puedo correr la de esto ya, hasta ya. ¿La qué? Sí, porque estaba arreglando el de esto, estaba comiendo el carro. Ya no sé. estaba arreglando el color y cambie de nuevo el cabrón boys de esto donde están las balas para que hay una caja hay un sniper por ahí rey me dio un pepitazo donde se están matando que también no como que lo vienes de esto y le estamos que no nos vea y ah vamos a salvar vea que el otro saca de las matas mira al arriba vea al aquí vea al aquí rey me lo maté me lo mataste que cabrón si a nadie la mata diablo mira el escopete en chinita cabrón que la voy a dejar porque en verdad yo no jodo con ella así que conseguiste no pero no no y el otro rifle lo conseguiste ya lo mira el lanzagranada rey en chinita que me quieres dar que hay cambio es que yo tengo los 6 de esto de medicina ok dámelo si quieres dámelo yo lo aguanto pero es que tu quieres que coja la mierda esta es que no tengo este de estos este de balas para estos si yo tengo coge esas que estan ahi yo tengo tambien ok dale vamonos vamos a coger por aca tu sabes que el tanque cuando cuando tu apunton de el el se va marcando la linea hasta que salga colorado si si dispara el el misil lo que sea el carro lo que sea esto este esta el caliente si Pero este y?, y, 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 y al enemigo está por aqui si tu lo apuntas al enemigo él lo tira tambien no, recovery cuando esta asi ha 사� veces esta lejos no trata de estar en el círculo pero se oye cerquita se oye cerquita rey donde carajo está este hijo de puta a ver si lo veo no, no, no lo marca caliente oh, míralo aquí, míralo aquí lo tengo tíralo ese cabrón hacho, se movió se está moviendo tíralo otra vez bueno, el cogerse está supuesto está supuesto darle seguirlo no, porque tiene que esperar que marque colorado oh, que marque colorado toma, cabrón explotamos el helicóptero para encarar el helicóptero si, yo se voy para allá ahora me bajé 20, rey ay, me caí, me caí que carajo yo hago ahí la no quiere mira el otro aquí ay, hay un hijo de puta acá, mira ya, los rey me van a matar eh, míralo ahí abajo mírala aquí me tumbó la cabrona ay, miyralo ahí abajo yo no sé niña, está re cabrón no, jajaja bueno, ya me caí